¿Será este 9 de diciembre cuando la Cámara Nacional de Comercio en Cacahuatán inaugure una nueva delegación? Así lo informó su presidente, Carlos Murillo Pérez. En conferencia de prensa, el líder de la Canaco Tapachula afirmó que son pocos los municipios que buscan ser parte de la Cámara y que buscan integrarse a la formalidad. Es la oportunidad que me das dirigirme a tu auditorio. La formalización que hace el comercio organizado da frutos y cuando se celebra, lleva un proceso y que las personas que están interesadas en verse formales, salir de la informalidad, esto representa, ojalá, que todos los municipios tomaran en consideración este tipo de evento que vamos a tener en Cacahuatán. Quiero decirte que la importancia que le da el doctor Carlos Enrique Álvarez Morales, él es el presidente de Cacahuatán de Tapachula y que ha sido pieza fundamental. Refirió que la formalidad hace que el comercio organizado rinda frutos y las personas que buscan ser formales podrán obtener los beneficios y programas que gestiona la Cámara ante las diversas instituciones. Murillo Pérez remarcó que en la región se espera que algunos municipios más se puedan sumar como lo ha hecho Tuzlachico y Cacahuatán. Gracias. 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 Gracias.